Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy. Este video va a ser cortito ya que vamos a realizar lo que sería este puzzle. Que bueno, hay gentecita que me ha preguntado que cómo se realiza este puzzle, que no saben qué hacer una vez que activan lo que sería esta torre. Y bueno, lo que vamos a hacer es realizar lo que sería el puzzle para que, bueno, si ustedes quieren hacerlo y no saben cómo, lo puedan realizar de una forma rápida y fácil. Lo que primero tienen que saber es que, bueno, esto es una prueba de sonido, o sea que tienen que tener sí o sí activo el sonido del juego como para poder saber dónde están los ítems y cómo desbloquearlo. Para esto nos vamos a acercar entonces a la torre, le vamos a dar aquí a activar. Bueno, ya la tengo activa, pero cuando uno va a hacer la animación le aparece que ya está activa. Y entonces el primer objeto que tenemos que buscar es por este lado. Como pueden ver, se empieza a intensificar lo que sería el sonido. Y el primer objeto lo encontramos aquí al lado de este árbol. Vamos nuevamente a lo que sería la torre. Le damos sin saltar. Y como pueden ver, ya se desbloqueó lo que sería el primer anillo. Tenemos que hacer lo mismo con los otros dos anillos. Por cierto, por si ustedes no saben dónde se encuentra este puzzle, es en la zona de niega, arriba de lo que sería paso de zank. En este punto de aquí, más o menos pueden tomarlo también por lo que sería el teleport. Vamos a hacer lo que sería el segundo, lo activamos. Y el segundo estaría por este lado de acá. Justo aquí encontramos lo que sería el segundo sonido. Volvemos nuevamente a la torre. Y lo entregamos. Y ya tenemos lo que sería el segundo anillo. Y nos faltaría solamente el tercero. Pero no sé dónde estamos. Y bueno, el tercero se encontraría por este lado. Si ven dónde está la torre, se tiran justo por aquí. Y en la zona de acá abajo pueden encontrar lo que sería el tercer frontman. Aquí, bueno, usan lo que serían las alas para poder subir. Y activar lo que sería la torre nuevamente. Y bueno, la recompensa que vamos a tener por hacer este puzzle va a ser un gachapon dorado. Así que bastante, bastante nice. Bueno gente, esto ha sido lo que sería este videito. Por si acaso, bueno, le faltaba hacerlo. Como no sabían cómo, de esta manera de cómo hacerlo. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video de Tower of Fantasy. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.